Cuando salgo al Oscar Por mi acuerdo Ese amor que yo amaba en un tiempo Hoy lo miro y me da sentimiento Y me pongo a llorar Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo estoy pobre tirando a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no has de encontrar Música Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre tirando a los vicios Te lo digo borracho y en mi juicio Que otro amor como el mío no has de encontrar Música 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 Música